era una noche lluviosa y yo estaba conduciendo a casa después de mi turno en el restaurante nocturno donde trabajo había sido un turno tranquilo en el trabajo y sorprendentemente todavía tenía mucha energía así que sabía que tendría que tomar una melatonina cuando llegara a casa estaba conduciendo por mi ruta habitual un camino pintoresco durante el día pero mayormente oscuro por la noche con pocas farolas había ocasionalmente pequeños estacionamientos con adorables tiras de tiendas o restaurantes y comercios familiares y luego sólo extensiones de nada y por nada me refiero a bosque obviamente estaba pasando por uno de los estacionamientos mencionados de una conocida tienda de delicatessen y bajo una farola había una mujer parada bajo la lluvia con el brazo extendido agitándome para que me detuviera reduje la velocidad cuando me di cuenta de que era una mujer ligeramente mayor que parecía tener unos 50 años esta mujer era realmente alta como de un metro ochenta y algo pero muy delgada bajé la ventana y grité necesitas un aventón ella se acercó a la puerta delantera y la abrió cantando lo mucho que soy un héroe le pregunté a dónde se dirigía y dijo que sólo un poco más arriba en la carretera hasta el pueblo estaba empapada mojando mi coche pero me gusta pensar que soy una buena persona y no podía en buena conciencia dejar a otra mujer allí en la fría lluvia sin embargo recoger a un hombre al azar sería otra historia la mujer parecía dulce pero noté que al mirarla mientras hablábamos le faltaban algunos dientes lo cual era muy muy desagradable ahora tenía que preguntarme si era una persona sin hogar no olía ni se veía como una persona sin hogar pero la lluvia empapándola a ella y a su ropa podría haber estado enmascarando cualquier olor temporalmente además su cabello estaba tan mojado que lo que normalmente podría haber sido cabello despeinado y desaliñado ahora podía haberse aplanado y alisado por el agua de cualquier manera la mujer sonreía todo el tiempo y no parecía ser una amenaza llegamos a una intersección con una gasolinera en una esquina me detuve junto a una bomba de gasolina ya que de todos modos podría llenar el tanque le pregunté si quería algo de la tienda realmente estaba haciendo mi buena acción de la semana ella dijo no gracias cariño así que entré para pagar al encargado por la gasolina y comprar unas seltzers con alcohol ya que mañana era el fin de semana cuando regresé a mi coche la mujer se había ido miré rápidamente alrededor del estacionamiento de la gasolinera pero era diminuto ella había desaparecido debió haberse ido corriendo a algún lugar me sentí un poco mal sintiendo que ella era una mujer perdida e indefensa pero parte de mí también se sintió un poco aliviada llené el tanque de mi sube y seguí mi camino a casa cuando llegué a la casa entré directamente a mi apartamento que está en el primer piso de una casa de dos familias hay un inquilino arriba y yo la puerta principal del vestíbulo generalmente se dejaba sin cerrar con llave luego las dos puertas que conducen a cada apartamento si estaban cerradas con llave me dejé entrar fuera de la lluvia y entré en mi apartamento dejé las seltzers en la encimera no estaba tan cansada todavía así que tomé una melatonina e intenté ir a la cama incluso con la melatonina tuve problemas para dormir esa noche mi mente estaba un poco descontrolada con pensamientos muchos de ellos sobre la mujer que había recogido antes y qué le habría pasado en ciertos momentos escuché leves sonidos provenientes del exterior de mi habitación pero los descarté como sonidos del inquilino de arriba ojalá hubiera sido más suspicaz antes de quedarme dormida me desperté en mi habitación oscura algo que normalmente nunca me pasaría cuando tomo melatonina ya que suelo dormir como un bebé toda la noche me senté sintiéndome somnolienta y muy sedienta extendí la mano hacia la mesa junto a mi cama para tomar agua y luego vi y escuché algo al otro lado de la habitación vi a alguien agachado en la esquina de mi habitación detrás de una cómoda con las piernas dobladas debía estar alucinando sacudí la cabeza violentamente y emitir ruidos extraños incluso me di una bofetada en la cara y entonces quienquiera que estuviera en la esquina se levantó y salió de la habitación no grité no dije una palabra me quedé sentada en mi cama en un estado de shock literal la parte que me hizo cuestionar mi cordura por un tiempo después de que la figura se fue fue que no hubo un solo sonido proveniente del exterior de la habitación después de esto ni pasos ni el sonido de una puerta cerrándose agarré mi teléfono y llamé a mi papá contestó confundido de por qué estaba llamando tan tarde le conté lo que acababa de ver y dijo trish probablemente sólo tuviste un terror nocturno me quedé en el teléfono con él mientras seguía despertándome más y salí de mi habitación y encendí las luces de la sala de estar era un espacio pequeño no había nadie allí miré alrededor de todo el espacio y pude confirmar que no había nadie comencé a creer que tal vez sólo lo había alucinado pero aún así dormí con la puerta de mi habitación cerrada con llave esa noche cuando me desperté por la mañana tomé un poco de café y me vestí para ir al gimnasio fui a abrir la puerta del vestíbulo y me di cuenta de que ya estaba desbloqueada mi corazón se hundió anoche lo que vi era real hice otra inspección del apartamento confirmando que no había nadie dentro salí a mi coche y abrí la puerta trasera para poner mi bolsa de gimnasio en el asiento trasero y fue entonces cuando noté las manchas húmedas de color amarillo marrón por todo el piso de atrás y mi manta que siempre tenía allí había desaparecido quería llorar o gritar lo entendí esa mujer se había metido en el asiento trasero anoche cuando estaba en la gasolinera o bien desbloqueó la puerta de mi apartamento de alguna manera o por error la dejé sin cerrar llamé a mi papá nuevamente frenética preguntándole qué hacer dijo que verificara que no faltara nada y que si no faltaba nada llamar a la policía realmente no serviría de nada revisé la casa y no encontré nada que faltara sólo mi manta del coche ese día me salté el gimnasio de hecho me quedé encerrada en mi apartamento por un tiempo después de eso estaba genuinamente perturbada no quería vivir allí por mucho más tiempo y después de ese mes encontré un nuevo lugar para vivir esto ocurrió hace unos meses y no sé por qué acepté pero decidí ir con mi amigo michael a una fiesta en una casa a la que él iba durante nuestro primer año de secundaria aunque ni siquiera estaba invitado michael logró conseguirme una invitación y la acepté sabiendo que no podría conducir decidí ir con michael cuando llegamos a la casa tarde por la noche michael me dijo que dejara mi teléfono en el coche explicó que podría perderlo o que alguien desconocido podría intentar quitarme lo mientras no estaba mirando al principio estaba confundido pero simplemente asentí y salimos del coche fui con michael hacia la casa o el patio trasero donde se estaba llevando a cabo la fiesta miré alrededor del patio trasero y vi a la gente participando en varias actividades como fumar beber e incluso posiblemente consumiendo drogas en pequeños grupos michael me animó a ir a socializar y saludar a algunas personas después de unas horas me di cuenta de que había bebido demasiado porque mi visión estaba completamente nublada al acercarme a la casa me apoyé en la pared para sostenerme al hacerlo noté que la hora en mi reloj indicaba que eran alrededor de la medianoche o la una de la mañana sabía que era hora de irme así que salí a buscar a michael a pesar de mi abrumadora necesidad de desplomarme escanea el patio en busca de él pero no pude encontrarlo cuando pregunté a algunas personas si habían visto a michael todos dijeron que no decidí llamarlo para averiguar dónde estaba así que metí la mano en mi bolsillo para buscar mi teléfono pero no estaba allí me maldije a mí mismo en el fondo de mi mente porque me di cuenta de que había dejado mi teléfono en el coche de michael y había desaparecido con él me di cuenta de que sólo había una forma de llegar a casa que era caminando porque recordaba que mi casa no estaba muy lejos de esta casa pero la noche estaba fría porque era otoño pensé en pedirle a alguien más que me llevara a casa pero no conocía a nadie más que pudiera ayudar así que seguí con mi idea de caminar a casa en la oscuridad yo solo luego llegué a la carretera y comencé a tambalearme por la calle sabía que había bebido demasiado porque me sentía mareado y aturdido unos minutos después llegué a la parte principal de la calle y seguí caminando empecé a pensar perezosamente en muchas cosas diferentes como por qué michael decidió dejarme solo en la fiesta o por qué decidí escuchar la idea idiota de michael de dejar mi teléfono en su coche así no podría llamarlo ni a él ni a nadie más empecé a maldecirme por ser tan descuidado con mi forma de beber e incluso emborracharme sabiendo que no debería haberlo hecho me detuve a un lado de la carretera porque me estaba cansando y crucé mis brazos sobre mi pecho para mantenerme caliente entonces recordé algo que podía hacer que era hacer autostop y luego levanté el brazo y saqué el pulgar con la esperanza de que alguien pudiera verme observé como un par de coches pasaban junto a mí sin detenerse a medida que pasaban los minutos comencé a sentirme inquieto pensando que tendría que empezar a caminar de nuevo eran más de la una de la mañana y había algunos coches que pasaban pero nadie se detenía porque o no me veían o no les importaba dudé y pensé en volver a caminar a casa pero me di cuenta de que en mi estado de ebriedad sería una tarea desalentadora todavía tenía el pulgar levantado cuando una camioneta gris se detuvo frente a mí y sonreí mientras me tambaleaba hacia el vehículo la ventana se bajó y un hombre de aspecto mayor con barba me preguntó si necesitaba un aventón le dije que sí y luego le dije dónde estaba mi casa antes de subir a la camioneta sintiéndome agradecido por el viaje mientras conducíamos por la carretera el hombre empezó a intentar hacer una pequeña charla conmigo preguntándome qué me había pasado sin embargo estaba demasiado desorientado para mantener una conversación real con él y lo único que podía hacer era murmurar y gruñir cuando doblamos la esquina hacia mi calle alejándonos de la fiesta empecé a sentirme incómodo por alguna razón no podía sacudirme la sensación de que algo extraño ocurría con este hombre de repente pasamos frente a mi casa y le dije al hombre que acabábamos de pasarla y sentí que mi instinto me decía que saliera pero no podía porque estaba demasiado borracho para moverme estaba a punto de decirle al hombre que me dejara salir antes de que nos alejáramos demasiado de mi casa cuando de repente el hombre se volvió hacia mí y noté que tenía una mirada siniestra en su rostro sabes no deberías estar borracho mientras haces autostop porque serías un objetivo muy fácil dijo el hombre con una sonrisa oscura el hombre extendió la mano y comenzó a frotar mi pierna y no sabía qué estaba tratando de hacer pero sabía que probablemente no era nada bueno pero antes de que pudiera hacerme algo más ambos escuchamos una sirena fuerte detrás del coche y luego una luz roja y azul parpadeante inundó la noche me di cuenta de que era la policía y salté de alegría por dentro el hombre entró en pánico y se detuvo desbloqueando las puertas lo que me permitió saltar del coche corrí tan rápido como pude y el oficial de policía se apresuró hacia mí le conté toda la historia de lo que me había pasado desafortunadamente nada ilegal había sucedido per se en ese momento el oficial de policía me dijo que estaba buscando a alguien en una camioneta gris que aparentemente había robado algo de una tienda no estoy seguro de si era el hombre que me recogió o alguien más pero me alegró que el oficial de policía detuviera el coche un policía me llevó a casa y decidí desde ese momento que no me emborracharía tanto como para no poder pensar con claridad ahora sé la importancia de ser responsable y estar consciente de mi entorno incluso cuando estoy pasando un buen rato esto sucedió hace unos meses y no sé por qué acepté pero decidí ir con mi amigo michael a una fiesta en una casa a la que él asistía durante nuestro primer año de secundaria aunque ni siquiera estaba invitado michael logró conseguirme una invitación y la acepté sabiendo que no podría conducir decidí ir con michael cuando llegamos a la casa tarde por la noche michael me dijo que dejara mi teléfono en el coche explicó que podría perderlo o que alguien desconocido podría intentar quitarme lo mientras no estaba mirando al principio estaba confundido pero simplemente asentí y salimos del coche fui con michael hacia la casa o el patio trasero donde se estaba llevando a cabo la fiesta miré alrededor del patio trasero y vi a la gente participando en varias actividades como fumar beber e incluso consumiendo drogas en pequeños grupos michael me animó a ir a socializar y saludar a algunas personas después de unas horas me di cuenta de que había bebido demasiado porque mi visión estaba completamente nublada al acercarme a la casa me apoyé en la pared para sostenerme al hacerlo noté que la hora en mi reloj indicaba que eran alrededor de la medianoche o la una de la mañana sabía que era hora de irme así que salí a buscar a michael a pesar de mi abrumadora necesidad de desplomarme escaneé el patio en busca de él pero no pude encontrarlo cuando pregunté a algunas personas si habían visto a michael todos dijeron que no decidí llamarlo para averiguar dónde estaba así que metí la mano en mi bolsillo para buscar mi teléfono pero no estaba allí me maldije a mí misma en el fondo de mi mente porque me di cuenta de que había dejado mi teléfono en el coche de michael y había desaparecido con él me di cuenta de que sólo había una forma de llegar a casa que era caminando porque recordaba que mi casa no estaba muy lejos de esta casa pero la noche estaba fría porque era otoño pensé en pedirle a alguien más que me llevara a casa pero no conocía a nadie más que pudiera ayudar así que seguí con mi idea de caminar a casa en la oscuridad yo sola luego llegué a la carretera y comencé a tambalearme por la calle sabía que había bebido demasiado porque me sentía mareada y aturdida unos minutos después llegué a la parte principal de la calle y seguí caminando empecé a pensar perezosamente en muchas cosas diferentes como porque michael decidió dejarme sola en la fiesta o porque decidí escuchar la idea idiota de michael de dejar mi teléfono en su coche así no podría llamarlo ni a él ni a nadie más empecé a maldecirme por ser tan descuidada con mi forma de beber e incluso emborracharme sabiendo que no debería haberlo hecho me detuve a un lado de la carretera porque me estaba cansando y crucé mis brazos sobre mi pecho para mantenerme caliente entonces recordé algo que podía hacer que era hacer autostop y luego levanté el brazo y saqué el pulgar con la esperanza de que alguien pudiera verme observé como un par de coches pasaban junto a mí sin detenerse a medida que pasaban los minutos comencé a sentirme inquieta pensando que tendría que empezar a caminar de nuevo eran más de la una de la mañana y había algunos coches que pasaban pero nadie se detenía porque o no me veían o no les importaba dudé y pensé en volver a caminar a casa pero me di cuenta de que en mi estado de ebriedad sería una tarea desalentadora todavía tenía el pulgar levantado cuando una camioneta gris se detuvo frente a mí y sonreí mientras me tambaleaba hacia el vehículo la ventana se bajó y un hombre de aspecto mayor con barba me preguntó si necesitaba un aventón le dije que sí y luego le dije dónde estaba mi casa antes de subir a la camioneta sintiéndome agradecida por el viaje mientras conducíamos por la carretera el hombre empezó a intentar hacer una pequeña charla conmigo preguntándome qué me había pasado sin embargo estaba demasiado desorientada para mantener una conversación real con él y lo único que podía hacer era murmurar y gruñir cuando doblamos la esquina hacia mi calle alejándonos de la fiesta empecé a sentirme incómoda por alguna razón no podía sacudirme la sensación de que algo extraño ocurría con este hombre de repente pasamos frente a mi casa y le dije al hombre que acabábamos de pasarla y sentí que mi instinto me decía que saliera pero no podía porque estaba demasiado borracha para moverme estaba a punto de decirle al hombre que me dejara salir antes de que nos alejáramos demasiado de mi casa cuando de repente el hombre se volvió hacia mí y noté que tenía una mirada siniestra en su rostro sabes no deberías estar borracha mientras haces autostop porque serías un objetivo muy fácil dijo el hombre con una sonrisa oscura el hombre extendió la mano y comenzó a frotar mi pierna y no sabía que estaba tratando de hacer pero sabía que probablemente no era nada bueno pero antes de que pudiera hacerme algo más ambos escuchamos una sirena fuerte detrás del coche y luego una luz roja y azul parpadeante inundó la noche me di cuenta de que era la policía y salté de alegría por dentro el hombre entró en pánico y se detuvo desbloqueando las puertas lo que me permitió saltar del coche corrí tan rápido como pude y el oficial de policía se apresuró hacia mí le conté toda la historia de lo que me había pasado desafortunadamente nada ilegal había sucedido per se en ese momento el oficial de policía me dijo que estaba buscando a alguien en una camioneta gris que aparentemente había robado algo de una tienda no estoy segura de si era el hombre que me recogió o alguien más pero me alegró que el oficial de policía detuviera el coche un policía me llevó a casa y decidí desde ese momento que no me emborracharía tanto como para no poder pensar con claridad ahora sé la importancia de ser responsable y estar consciente de mi entorno incluso cuando estoy pasando un buen rato estaba todavía en la universidad cuando esto sucedió fui a una gran escuela de fiestas en el norte del estado de nueva york no estaba en una hermandad pero asistía a muchas de las fiestas de fraternidades tuve una fase de consumo excesivo de alcohol en la universidad desafortunadamente pero supongo que es bueno que lo haya sacado de mi sistema había una fiesta de fraternidad próxima a la que mis amigas diana y kayla querían ir yo nunca decía no a una fiesta a menos que estuviera terriblemente resacosa y aún así a veces era conocida por seguir saliendo vivía en una casa fuera del campus con otras tres chicas no éramos una casa de hermandad ni de equipo ni nada de eso sólo cuatro amigas alquilando una casa juntas creo que era una fiesta de capa sigma a la que íbamos la casa estaba a unos 20 minutos del campus hicimos una pre fiesta bastante intensa en nuestra casa y luego llamamos a un uber que todas compartimos durante el viaje en uber seguimos bebiendo lo cual fue una receta para el desastre cuando llegamos a la fiesta estaba al borde del desmayo apenas recuerdo el diseño de esa casa nunca había estado en una fiesta de acá además de esa noche es extraño tengo breves recuerdos de esa noche recuerdo vagamente el exterior que había un montón de chicos de fraternidad parados frente a la casa y luego recuerdo al dj en la sala de estar y las dos mesas de beer pong en la cocina más tarde me dijeron que jugué beer pong con un chico de la fraternidad al azar y terminé hablando con él en una esquina durante gran parte de la noche pero después de eso nadie sabe a dónde fui ni siquiera podría decirte lo último que recuerdo antes de despertar durmiendo en el césped al lado de la carretera aturdida mi cabeza estaba palpitando tenía que seguir estando algo intoxicada estaba todo completamente oscuro afuera estaba acostada junto a un grupo de árboles como un área boscosa aparte de la universidad no había mucho allí arriba además de bosques y el ocasional pueblito había un par de postes de luz más adelante en la carretera así que no estaba acostada en completa oscuridad me palpe los bolsillos buscando mi teléfono y tuve una crisis cuando me di cuenta de que mis bolsillos estaban vacíos también me faltaba mi bolso cruzado no tenía absolutamente nada conmigo empecé a entrar en pánico no podía ni siquiera pedir ayuda ni mucho menos comprobar la hora o dónde estaba miré alrededor del área inmediata donde estaba durmiendo nada mi camisa blanca estaba manchada de tierra pero eso era lo menos de mis preocupaciones empecé a caminar por la carretera más cerca de los postes de luz empezaba a darme cuenta de que no había edificios a la vista estaba en una carretera completamente aleatoria me apoyé en el poste de luz durante unos minutos pensando qué hacer decidí que esperaría a que alguien pasara y pediría ayuda sin embargo tomó mucho tiempo al menos 15 minutos antes de que notara los faros en la carretera salí a la carretera agitando los brazos y saltando tratando de asegurarme de que captaran su atención el coche se detuvo al costado de la carretera me acerqué al coche y el hombre adentro bajo la ventana una vez que me preguntó si estaba bien le dije que estaba varada sin teléfono y necesitaba un aventón a casa me dijo que subiera y lo hice asegurándome de hacerle saber cuánto lo apreciaba por supuesto me preguntó sobre mi situación cómo me encontraba varada al costado de la carretera le dije que estaba en una fiesta y lo siguiente que recordaba era despertar al costado de la carretera en retrospectiva no debería haber dicho nada de eso debería haber sido lo más vaga posible no dejar que este tipo supiera que me había emborrachado completamente y estaba vulnerable me preguntó por qué no llamé para pedir ayuda y le dije que también había perdido mi teléfono el tipo me miró como si fuera una tonta lo miré de vuelta por un segundo y esta fue la primera vez que realmente analicé sus rasgos tenía como 35 años no era el hombre más guapo tenía una perilla delgada y una nariz grande le di mi dirección para que la pusiera en su gps mientras conducía puso la dirección y luego lo escuché decir en voz baja ok aquí vamos le pregunté qué tan lejos estábamos y me dijo que unos 20 minutos eso sonaba correcto ya que la casa de la fraternidad estaba a unos 20 minutos de nuestra casa pensé que las cosas irían bien que me dejarían en la casa donde keyla y diana estarían esperándome con mis pertenencias pero nada puede salir también el hombre habló en una voz suave casi todo el tiempo haciendo preguntas básicas al principio su voz suave era casi de una manera extraña inquietante como porque estaba hablando casi en un susurro en el coche seguimos conduciendo y conduciendo durante lo que parecía más de 20 minutos en la misma carretera empecé a preocuparme así que le pregunté cuánto faltaba no respondió de inmediato así que dije señor y él respondió hm repetí mi pregunta y dijo en su voz suave no mucho esto no estaba bien nuestra casa está en la ciudad sin embargo todavía estábamos en la misma carretera secundaria con nada más que árboles por todas partes empecé a notar en mi visión periférica que me miraba varias veces como si moviera toda la cabeza para mirarme durante unos segundos y luego mirara de nuevo a la carretera empecé a sentirme enferma le pregunté si había puesto la dirección correcta y dijo que sí luego dijo de qué color son tus bragas mientras ponía su mano en mi rodilla y empezaba a frotarla moví la rodilla y le dije con voz desesperada que por favor no me hiciera daño que sólo quería llegar a casa a salvo dijo por qué te haría daño después de decir esto se desvió hacia el pasto al costado de la carretera y puso el coche en parqueo estaba a punto de inclinarse hacia mí y hacer algo como poner sus brazos alrededor de mí pero no lo dejé abrí la puerta y corrí hacia el bosque afortunadamente estaba usando mis zapatillas air force así que no tuve problemas para correr en el bosque corrí sólo lo suficiente para estar fuera de la vista del coche cuando ya no pude ver sus faros escuché al hombre por primera vez elevar su voz y gritó al bosque dónde estás sólo quiero lamer tú me puse las manos sobre la boca no sólo para amortiguar mi respiración sino por puro miedo esperé y esperé hasta que escuché la puerta del coche cerrarse y el sonido de un coche acelerando esperé unos momentos más antes de volver a la carretera confirmando que se había ido me sentí realmente indefensa no quería volver a encontrarme con ese hombre pero también necesitaba que alguien más me ayudara esperé justo al borde del bosque hasta que llegó otro coche eventualmente uno apareció vi los faros aproximándose desde lejos pero esperé hasta estar segura de que era un coche diferente antes de saltar y agitar los brazos y gritar el coche se detuvo era otro hombre este un poco mayor me senté en el asiento trasero esta vez estaba tan asustada que apenas hablé aparte de responder a las preguntas sobre mi situación que él hizo afortunadamente este hombre me dejó en la casa eran como las 4 de la mañana en ese momento mis amigas todavía estaban despiertas esperándome tenían mi teléfono y mi bolso estaban pensando en llamar a la policía si no volvía por la mañana nadie tenía idea de con quién me fui o cómo terminé durmiendo al costado de la carretera el chico con el que estaba afirma que no fue él quien me dejó de hecho no hay pruebas sólidas de que me haya ido con alguien pero eso no explica cómo terminé durmiendo al costado de la carretera reduje considerablemente el consumo de alcohol después de esa noche y nunca quiero volver a estar en una situación donde tenga que hacer autostop salí del oscuro bosque haciendo autostop desde lieja alemania hasta parís él era un francés un conductor algo sucio y sin afeitar pequeño y desaliñado aceptó llevarme en su coche a parís donde necesitaba recoger mis pinturas de una exposición que tenía allí era octubre yo tenía 29 años y él parecía tener la misma edad hablaba un inglés roto y yo no hablaba nada de francés realmente no tenía idea de quién era este tipo el día era templado soleado y azul un día cálido y cómodo en francia un gran día para hacer autostop eran alrededor de las cuatro y media pm cuando lo conocí en una gasolinera en algún lugar de francia subí a su pequeño coche viejo feliz de haber conseguido un aventón nos dirigimos a parís por la autopista principal después de una pequeña conversación principalmente sobre de dónde era se inclinó sobre mi regazo y abrió la guantera sacó lo que parecían ser un montón de pasaportes eran pasaportes me entregó los cuatro el primero mostraba a una chica bonita que era su novia quien murió al caerse de la parte trasera de su motocicleta dijo la segunda era su novia que murió en un accidente de coche me dijo la tercera novia murió de un tumor cerebral y la cuarta se cayó de un caballo dijo soy un hombre tan desafortunado estuve de acuerdo en que era desafortunado la incomodidad comenzó entonces y sólo creció a medida que pasaban los kilómetros estaba en posesión de los pasaportes de cuatro mujeres jóvenes poco después de mostrarme los pasaportes el hombre dijo que quería tomar un atajo hacia parís no fue realmente una pregunta para mí excelente pensé sácame de aquí lo antes posible supuse que pasaríamos por algunos encantadores pueblos franceses en carreteras secundarias pasando por casas y granjas pero no en su lugar giramos hacia un improbable camino de tierra fuera de la autopista principal o pensé esto no es bueno pero me mantuve en silencio porque nos mantenemos callados es un misterio quizás por nuestros modales estúpidos al principio el camino estaba al aire libre a través de un campo rodamos sobre las típicas colinas verdes y vivas de francia hasta que finalmente llegamos al denso bosque el camino se estrechó y se oscureció instantáneamente al entrar en el camino del bosque y conducir en su interior el bosque era espeluznante el lugar perfecto para esconder algo aún así encontré el bosque hermoso hermoso y temible fue en este punto que mi conductor francés gritó en un inglés roto no quiero hablar inglés más esto definitivamente no fue una solicitud luego silencio silencio incómodo en el bosque que se oscurecía empecé a sentir una pequeña dosis de adrenalina en mi cuerpo mi instinto de lucha o huida se estaba calentando la comunicación había terminado oficialmente solo silencio reflexiones sobre esto porque sabía que seguramente tendría preguntas a medida que nos adentrábamos más y más en el bosque espeso sin embargo sabía que no preguntaría nada nada eran las 5 pm y el sol se desvanecía rápidamente el bosque se oscurecía el conductor parecía tan tenso y podía decir que estaba en profunda reflexión noté que sus labios se movían casi imperceptiblemente era como una serpiente rígida yo mismo había movido mi mano hacia la manija de la puerta del coche un movimiento que estoy seguro no pudo haber pasado desapercibido el coche se estaba desacelerando no dije una palabra iba a morir ahora tenía una pistola mire todas estas preguntas pasaban por mi cabeza mi vida ahora era surrealista esto no era mi plan tal vez me comuniqué con mi captor de alguna manera secreta tal vez emitía alguna especie de feromona masculina perceptible solo para hombres enfrentados yo también poseía mis propios problemas de ira y no iba a caer sin luchar eso lo sabía no habría suplicas ni gritos de misericordia de mí no a este cabrón también tenía mi propio almacén secreto de locura era grande y fuerte en ese momento endurecido por mis viajes y no hay sustituto para mi mirada de no tener nada que perder eso fue todo lo que le di algo muy primitivo ocurrió entre nosotros entonces creo que bastante rápido en cuestión de segundos es una especie de cálculo interno sobre si uno puede superar detener o matar al otro tipo o no y todas sus consideraciones periféricas no menos sangre vísceras fuerza y por último morir no creo que estos cálculos sean los mismos cuando la víctima es pequeña y asustada suplicando y débil creo que entre esas dos personas desiguales simplemente se convierte en sed de sangre poder pánico arañazos y condena 5 y 12 pm el coche ahora se movía realmente 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 despacio entré en un lugar muy extraño y nuevo dentro de mí me transformé con muy poca preparación transformado en un posible asesino yo mismo tal vez mi chofer pudiera leer mi mente o mi lenguaje corporal o percibir mi intención o ver mi mano en la sucia manija de la puerta fue el momento de la verdad y luego de repente empezamos a acelerar gracias a dios salimos de esos bosques es curioso como estos recuerdos han vuelto a mí mientras escribo esto algunos recuerdos no estoy seguro de como si él dijera que tuvo que golpear a una novia con una pala porque ella lo atacó y no se callaba ni lo dejaba en paz realmente explicó las dos mochilas en el asiento trasero no escuché eso a propósito imaginé esas palabras más tarde vi más pasaportes en su guantera que los cuatro que sacó porque no dije que parara el coche después de ver los pasaportes el camino comenzó a ensancharse y emergimos del oscuro bosque hacia el sol poniente rojo y naranja en el cielo podía escuchar y luego ver la autopista ahora vi pequeñas casas al otro lado de la autopista no tenía idea de dónde estaba exactamente el francés me preguntó si quería pasar la noche en su casa podríamos cenar juntos una película rápida de su sucio sótano de tortura pasó por mi cabeza educadamente dije no mi primera palabra hablada desde la orden de no hablar inglés sinceramente creo que si hubiera roto esa orden y balbuceado algo en el bosque mi historia podría haber tenido un final diferente todo se redujo al silencio puedo ser silencioso a veces a veces uno necesita hacerlo para contemplar el siguiente movimiento tal vez uno de los rostros en los pasaportes no pudo superar su naturaleza y comenzó a hablar o suplicar con miedo habría alimentado eso la oscuridad del asesino como maldad quién sabe realmente me bajé al costado de la autopista y con la noche asentándose lo vi alejarse conduciendo nunca fui a la policía porque no hablaba francés y pensé que tal vez mi imaginación era demasiado activa grité algo al cielo nocturno preguntándome qué diablos acababa de pasar ahora estaba completamente oscuro estaba agotado después de esa pequeña aventura y pronto me quedé dormido al costado de la autopista a la mañana siguiente estaba preocupado por lo que traería el nuevo día mire mis manos estoy todavía vivo adelantando 20 años estaba enseñando inglés a un estudiante de negocios alemán en un café en un boulevard en lieja alemania por cualquier razón discutimos este tema el autostop y le conté mi historia mi estudiante sacó rápidamente su teléfono inteligente y buscó asesinos en serie franceses luego me mostró fotos allí estaba él me mostraron una foto del asesino en serie patrisa llegue era él todos esos años atrás él y yo en ese extraño viaje nunca había olvidado su rostro en ese momento 1990 había un asesino en serie reportado dejando cuerpos de chicas en las carreteras y autopistas francesas estaba en medio de su pasatiempo de matar en ese entonces había oído hablar de un asesino suelto mi novia francesa me dijo que tuviera cuidado haciendo autostop en ese entonces a menudo me he preguntado si las mujeres asesinadas y otros hombres pueden haber sido enterrados en esos bosques por los que pasamos lentamente ahora desearía haber ido a la policía y desde entonces he intentado él está en la cárcel y no están interesados tal vez podría haber ayudado a detener más asesinatos en ese entonces eso pesa mucho en mi alma y desde entonces he sentido la luz oscura en mi cuerpo tal vez las almas de las chicas escaparon conmigo desesperadas por salir del bosque se suponía que iba a ser un viaje para reconectar una oportunidad para que gastón y yo encontráramos un terreno común después de meses de disputas y silencios las colinas onduladas y la tranquilidad del campo parecían perfectas pero esa noche cuando el sol se sumergió bajo el horizonte y pintó el cielo con tonos de morado y naranja nuestra esperanza de reconciliación se convirtió en una pesadilla estábamos en una antigua carretera rural lejos del caos de la ciudad cuando lo vimos una figura solitaria cojeando por el arsén de la carretera con un abrigo raído y el rostro ensombrecido por la luz menguante gastón siempre el buen samaritano se detuvo antes de que pudiera protestar hola amigo necesitas un aventón el hombre se detuvo mirando hacia arriba con una sonrisa inquietante bajo sus viejos ojos podrías solo intento llegar al próximo pueblo su voz era ronca como grava siendo aplastada bajo los pies sentí un escalofrío recorrerme la espalda pero gastón ya estaba desbloqueando las puertas estás seguro de esto amor dije es solo un viaje sara que podría pasar que podría pasar de hecho mientras el autoestopista subía al asiento trasero una ráfaga fría de viento barrió el coche trayendo consigo un leve hedor a descomposición me volví para darle una sonrisa forzada atrapando sus ojos en el espejo retrovisor penetrantes calculadores se abrochó el cinturón de seguridad sin dejar de mirarme gracias por esto me han salvado de una larga caminata fría mientras conducíamos hizo preguntas inocuas al principio sobre el clima nuestro coche de dónde éramos luego sus preguntas se volvieron personales intrusivas cuánto tiempo llevan juntos parecen tensos gastón se rió atribuyéndolo a un día largo pero podía sentir los ojos del autoestopista clavándose en la parte posterior de mi cabeza leyendo cosas que desearía no haber dicho la noche se volvió más oscura y una espesa niebla comenzó a asentarse sobre la carretera fue entonces cuando cambió el aire se volvió espeso con sus pensamientos no expresados y luego se inclinó hacia adelante su aliento frío contra mi oído llévenme a la vieja granja en rich road conocen el lugar no está lejos había un mandato en su tono que me heló la sangre gastón me miró a través del espejo retrovisor una pregunta silenciosa en sus ojos eso está un poco fuera de nuestro camino amigo tal vez podamos dejarte en algún lado más cercano no me llevarán allí ahora su estallido fue agudo como un cuchillo cortando el aire tenso el agarre de gastón en el volante se apretó y sin decir una palabra más giró fuera de la carretera principal las llantas crujiendo sobre la grava mientras nos dirigíamos hacia un destino que no prometía nada bueno la granja surgió de la niebla como un espectro del pasado sus ventanas oscuras su revestimiento pelándose como viejas cicatrices la respiración del autoestopista se hizo pesada emocionada deténganse aquí vamos adentro tengo algo que mostrarles no vamos a ninguna parte nos vamos pero antes de que gastón pudiera poner el coche en reversa el autoestopista sacó una pistola el metal brillando ominosamente en la tenue luz fuera del coche los dos no hagan esto más difícil de lo que tiene que ser el miedo se retorció en mi estómago como una hoja afilada mientras obedecíamos saliendo al frío abrazo de la noche las puertas se cerraron de golpe detrás de nosotros el sonido resonando como un disparo en la quieta noche allí rodeados por el silencio opresivo de la niebla y el aura decrépita de la vieja granja comenzó nuestra verdadera prueba el suelo crujía bajo nuestros pies mientras nos dirigía hacia la granja decrépita con el cañón de la pistola el aire estaba denso con el olor mohoso de la descomposición y cada sombra parecía susurrar amenazas la mano de gastón encontró la mía apretando la con fuerza un pequeño consuelo ante la inminente perdición dentro de la casa el ambiente era aún peor de lo que prometía el exterior el polvo cubría todo y el aire era rancio pesado con el peso de recuerdos abandonados hace mucho tiempo el autoestopista nos dirigió al centro de la sala de estar tenuemente iluminada donde un viejo candelabro colgaba precariamente del techo sus cristales hace mucho tiempo desaparecidos siéntense ordenó señalando el suelo polvoriento obedecimos las tablas del suelo frías y duras bajo nosotros él paseaba frente a nosotros la pistola siempre apuntada en nuestra dirección sus ojos salvajes con un brillo febril ven esta casa guarda recuerdos recuerdos de dolor de traición y esta noche me ayudarán a corregir los errores sus palabras se deslizaban hacia la locura revelando una mente desquiciada por traumas pasados ahora proyectados sobre nosotros comenzó a despotricar sobre su infancia sobre los padres que lo abandonaron la crueldad que soportó éramos su audiencia elegida una pareja cautiva para ser testigo de su desmoronamiento no tenemos nada que ver con tu pasado déjanos ir no le diremos a nadie que estuvimos aquí dije disparó un tiro al aire haciendo que me callara de inmediato silencio ahora son parte de esto deben pagar el precio de escuchar de entender comenzó a preparar lo que parecía un ritual extraño colocando viejas fotografías descoloridas en un círculo alrededor de nosotros cada foto parecía representar momentos de una vida familiar problemática un cumpleaños infantil sin invitados una mañana de navidad sin regalos una graduación sin aplausos la voz del autoestopista se volvió cada vez más agitada mientras describía cada escena como cada instancia de negligencia lo había esculpido en el recipiente de venganza que había llegado a ser luego sacó una cuerda de su bolso arrojándola a mis pies átalos muéstrame que entiendes el dolor la orden fue escalofriante pero me encendió una idea desesperada mientras me movía para atar las manos de gastón le susurré un plan una oportunidad arriesgada que podría salvarnos haz como si lo hicieras lo haré suelto cuando diga ahora empújalo y corremos gastón asintió levemente la comprensión brillando en sus ojos a te la cuerda flojamente alrededor de sus muñecas dándole suficiente holgura para liberarse cuando fuera necesario mientras me levantaba para enfrentar a nuestro captor estabilice mi respiración preparándome para el momento de actuar bien déjame ver si la señorita lo ató bien se inclinó para revisar y en ese momento le di una patada fuerte en la mano en la que sostenía la pistola pero no la soltó ahora gastón gastón se levantó usando la holgura de la cuerda para lanzarse contra el autoestopista sorprendido el hombre retrocedió disparando un tiro salvaje que se desvió el momento de caos fue todo lo que necesitábamos agarré la mano de gastón y corrimos corriendo hacia la puerta principal nos adentramos en la noche el aire frío agudizando nuestros pulmones detrás de nosotros los gritos del autoestopista y el sonido de su persecución tambaleante llenaban el aire no miramos atrás corriendo a ciegas en la noche brumosa impulsados por puro instinto de supervivencia los sonidos de la persecución se desvanecieron en la distancia cuando llegamos a la carretera principal donde por algún golpe de suerte un viajero nocturno se detuvo por nosotros llamó a la policía mientras nos desplomábamos en su coche nuestros cuerpos temblando nuestras mentes tambaleándose por el terror del que acabábamos de escapar la policía luego arrestó al autoestopista en la granja todavía despotricando salvajemente sobre traición y venganza gastón y yo estábamos a salvo pero cambiados para siempre la prueba dejó cicatrices que ningún tiempo podría sanar completamente un recordatorio inquietante de la noche en que enfrentamos la pura locura y sobrevivimos reflexionando sobre todo ahora me doy cuenta de lo cerca que estuvimos de un final diferente uno escrito por un loco impulsado por los fantasmas de su pasado pero en la frenética huida en nuestra desesperada voluntad de vivir reescribimos nuestro destino eligiendo la vida sobre la muerte que él había planeado para nosotros acababa de pasar la medianoche cuando lo vi por primera vez una figura solitaria de pie al lado de la carretera con el pulgar extendido hacia el brillo turbio de mis faros su presencia fue tan inesperada como inquietante este tramo de la autopista era raramente transitado incluso durante el día a regañadientes disminuir la velocidad del coche bajando la ventana con una cautelosa inquietud necesitas un aventón llamé mi voz traicionando un rastro de curiosidad reticente el hombre asintió una sonrisa agradecida cruzó su rostro ajado mientras se apresuraba hacia el lado del pasajero gracias dijo acomodándose en el asiento y cerrando la puerta con un definitivo golpe no estaba seguro de que alguien se detendría mientras conducíamos la niebla parecía espesarse envolviendo el coche como una entidad viva hacia dónde te diriges pregunté echándole un vistazo era mayor de lo que había pensado al principio sus ojos profundamente hundidos y cargados de un cansancio que parecía fuera de lugar justo adelante respondió señalando vagamente hacia adelante no muy lejos fue entonces cuando comenzaron las rarezas primero fue la radio mientras hablábamos se encendió espontáneamente cambiando de emisora rápidamente hasta asentarse en una melodía antigua que crepitaba con estática intenté apagarla pero él me detuvo me gusta esta dijo su voz de repente distante hace mucho tiempo que no la escucho la canción sonaba de manera inquietante las notas deformándose ligeramente como si la señal se doblara alrededor de las curvas de la carretera pasamos una señal una tan oxidada que era imposible leerla sus bordes consumidos por la hiedra y la oscuridad es una señal antigua para un cementerio comentó su mirada fija en la señal que desaparecía ya no está en los mapas la gente lo olvida el ambiente dentro del coche se volvió más pesado los bordes de mi visión parecían aletear como alas de pájaros nocturnos las sombras parecían moverse con autonomía saltando dentro y fuera de la tenue luz del interior del coche tragué saliva con dificultad enfocándome en la carretera que ahora parecía más un pasaje a través de otro mundo que una simple autopista viene un puente dijo a continuación su tono casual como si comentara sobre el clima pasan cosas extrañas alrededor de él observa cuando nos acercamos los faros parpadearon un titubeo en la iluminación que hizo que mi corazón se saltara un latido mirando por el espejo retrovisor pensé ver figuras de pie en la orilla del agua sus movimientos espasmódicos y antinaturales pero cuando parpadee ya no estaban son ellos murmuró no les gusta quienes no les gusta qué mi voz se quebró la pregunta se deslizó antes de que pudiera pensar lo mejor los que se quedan aquí imagina que has estado cansado por una eternidad y finalmente deseas descansar en los cálidos brazos del sueño profundo pero algún idiota en árbol a una gran luz justo en tu cara no lo odiarías respondió simplemente como si eso lo explicara todo condujimos en silencio por un rato hasta que de repente la temperatura del coche bajó bruscamente mi aliento se hizo visible empañando el espacio entre nosotros él no pareció notar su atención ahora en la carretera adelante hay un restaurante no muy lejos de aquí rompió el silencio ahora está abandonado pero a veces si miras bien puedes ver a los clientes dentro lo miré una inquietud retorciéndose en mi estómago verlos como solo observa mientras pasábamos por el edificio deteriorado arriesgue una mirada allí detrás de las ventanas empañadas y rotas estaban las siluetas de personas congeladas a medio comer sus cabezas girando de manera antinaturalmente lenta para seguir nuestro coche al pasar mi corazón martilleaba contra mis costillas la visión demasiado surrealista para procesarla completamente que quienes son ellos qué está pasando logré preguntar mi voz un susurro de su timbre habitual están atrapados almas atrapadas en el tiempo dijo sus ojos reflejando una tristeza tan profunda como la noche misma pero qué mejor lugar para quedarse atrapado que en un restaurante al menos no están en la carretera como yo sus últimas palabras flotaron en el aire una confesión envuelta en una revelación escalofriante como tú repetí mi mente corriendo mientras intentaba descifrar el significado detrás de sus declaraciones crípticas la carretera adelante parecía estirarse hasta el infinito la niebla una cortina que velaba el mundo más allá si respondió su voz firme sus ojos fijos en el horizonte he estado en esta carretera más tiempo del que puedas imaginar siempre haciendo autostop siempre recogido pero nunca llegando a mi destino un escalofrío recorrió mi columna al procesar sus palabras porque que te mantiene aquí pregunté sin estar seguro de querer escuchar la respuesta se volvió para mirarme su rostro iluminado por el parpadeo intermitente de las luces del tablero asuntos pendientes dijo el cliché resonando extrañamente cierto en el contexto de nuestro viaje fantasmal hay algo que necesito hacer algo que debía haber hecho hace mucho tiempo que es pregunté el peso de su mirada dificultando la concentración en la carretera sigue conduciendo me indicó señalando hacia adelante donde la carretera tomaba una curva cerrada no está lejos ahora al tomar la curva el aire se volvió opresivamente tenso como si la noche misma se estuviera constriñendo a nuestro alrededor la radio estalló de nuevo esta vez emitiendo una mezcla de números y estática que hizo que mis oídos zumbaran el coche comenzó a temblar una sacudida mecánica que crecía con cada metro que avanzábamos aquí es donde sucedió dijo suavemente casi perdido bajo la cacofonía de la radio y el coche que traqueteaba mi coche tuvo un pinchazo estaba agachado en mis rodillas cuando un carro descontrolado vino hacia mí y no recuerdo nada más después de eso las palabras apenas habían salido de sus labios cuando una luz brillante perforó la niebla adelante instintivamente frené en seco el coche deteniéndose a sólo centímetros de un enorme roble que no había estado allí un momento antes mi corazón latía violentamente contra mi pecho el shock de la casi colisión paralizándome momentáneamente él abrió la puerta saliendo a la niebla gracias me llamó mientras su figura comenzaba a desvanecerse fue entonces cuando me di cuenta nunca le había dicho mi nombre espera grité en mi voz ronca de miedo y confusión a dónde vas es esto real mientras desaparecía la radio se silenció y la atmósfera opresiva se levantó como una nube oscura que pasaba me quedé allí un largo momento recuperando el aliento antes de finalmente dar la vuelta al coche el camino de regreso fue inquietantemente tranquilo la niebla parecía retroceder con cada kilómetro y el fantasma del camino detrás de mí se sentía mundano ya no un pasaje a través de una noche embrujada sino sólo asfalto y líneas no fue hasta que llegué a mi propia puerta que la magnitud de lo que había sucedido realmente me golpeó estaba temblando no por el frío sino por la profunda extrañeza de haber dado un paseo a un fantasma decidí entonces que nunca más viajaría por ese tramo de carretera de noche pero al girar para cerrar la puerta detrás de mí vislumbre algo que me heló hasta los huesos un conjunto de huellas que conducían hasta mi casa desapareciendo en el umbral como si alguien me hubiera seguido desde la niebla y en ese momento me di cuenta de que no estaba realmente solo lo que no estaba bien y y y y y y y y y